Saludos a todos, soy Joab, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duel Links y hoy quería aclarar un tema que es muy recurrente en los comentarios y que estoy harto de cómo explicarlo individualmente y demás. Entonces voy a hacer un vídeo para explicar a todo el conjunto de gente que tenga esta duda porque es una duda en teoría razonable pero no aplicable. Entonces mucha gente, mucha, mucha, mucha gente me pregunta algo en plan ¿cuáles son las mejores cartas para los principiantes o cuál puede ser el mejor mazo de los principiantes o un buen mazo para principiantes? Mirad, cada vez que me preguntan esto es que ya es parecido a otro ejemplo que dije anteriormente. Es que no hay respuesta a eso, es como preguntar. Cuando estás en un MOBA y hay muchos personajes y te dicen ¿cuál es el mejor personaje? Y tú te quedas diciendo. Si es que no hay respuesta. No hay respuesta. Porque mirad, en el Duel Links está basado en el juego de Yu-Gi-Oh, sí. A lo mejor alguno no lo sabéis porque sólo habéis jugado este juego o porque sólo jugasteis hace muchísimos años y no os acordáis de las reglas. Pero el sistema del duelo del Duel Links está, es una versión de Yu-Gi-Oh muy simplificada. Muy simplificada y no sólo por las cartas sino porque, por ejemplo, el juego de Yu-Gi-Oh tiene cinco espacios de magias y trampas en vez de en vez de tres y tiene main face 2 que es como la main face 1 pero después de la battle face. Entonces este sistema está muy simplificado. Así que podemos decir que jugar a este juego, jugar al Duel Links es mucho más fácil que jugar al Yu-Gi-Oh normal. El juego es mucho más simple. Entonces yo he explicado muchos mazos del meta, explicado cómo funciona el meta del juego y es que yo creo que el juego no es difícil de entender. A ver, yo entiendo que si sois nuevos y empecéis a jugar al Yu-Gi-Oh es difícil, ¿vale? Es difícil porque hay determinadas dudas y no sé qué. Pero eso son dudas relacionadas con el juego, ¿vale? No con los bazos, ni cómo funciona el juego, no cómo funcionan los duelos, ni nada. Son dudas sobre el juego. Entonces yo veo todos los mazos como por ejemplo el de... Si es que... Si es que no hay ninguno. Pongamos por ejemplo, yo que sé, Insecto o Haga. Que no tienes que atacar y todo eso y mejor puedes pensar cuando juego esto, cuando juego el otro o no sé qué. Pero es eso, es que es muy simple. Entonces cuando la gente me dice, ¿cuál es el mejor mazo para los principiantes? Yo te estoy diciendo, ¿no hay ninguno? No hay mazo para principiantes. Puede haber mazos baratos, que eso ya es aparte. Más o menos competitivos. Menos, porque son baratos, claro. Pero no hay un mazo bueno para principiantes. Tú, por ejemplo, la gente que acaba de empezar a jugar al Duel Links no lo sabe, pero por ejemplo, la gente que lleva jugando juegos de cartas durante mucho tiempo, sabe que no existe ningún mazo bueno para principiantes. Están los mazos, tú tienes que aprender a jugar y tienes que aprender a usarlos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que juega, que me comentó que jugaba antes al Magic y jugamos juntos al Hearthstone, que lo cogimos casi al mismo tiempo. Él cogió este juego y tenía dudas, claro, pero él, como ya sabía cómo era un mazo el juego de cartas, no puso dudas. Él pensó, bueno, me meto dentro de la cabeza de alguien que acaba de empezar al Yugi. Bueno, pues sí. Si los monstruos que tienen más ataques, que hacen más daño, son los mejores, pues me pongo de todas las cartas que tengan los mejores mazos de los mejores monstruos, no sé qué, o me pongo las trampas que sirvan para no sé cuánto, y ya está. Y él solo lo deduce. Y la mayoría de gente lo hará, sí. Pero es que habrá gente que acaba empezar a juego de cartas y es que es muy simple. Mirad, no hay un mazo bueno para principiantes, igual que no hay cartas buenas para principiantes. Lo que tenéis que aprender a hacer, y es un tema muy importante, es que con los sobres que compréis, con las cartas que tengáis a vuestra disposición a lo largo de lo que vais avanzando el juego, sepáis montaros vuestros propios decks. Entonces tenéis que saber cómo hacer un deck. Y eso no os lo puedo explicar, no lo puedo explicar, porque depende de vuentras cartas. Y es que mucha gente me pregunta, macho, ayúdame a hacerme mi deck, y yo qué sé, y no sé cuántos, y yo, pero qué quieres que te diga, hijo de mi vida, tendré que ver tus cartas, ¿no? Y luego veo las cartas y le digo, bueno, pues tienes buenos demonios, métete ya a mí, no sé qué, y la sinergia en esto, hace el strong, métete todo eso. Y la gente lo sigue sin entender, y yo, hijo, tío, si te tengo que decir una por una todas las cartas, ¿cuál es el desafío? Entonces tú no estás jugando, para eso metes el autoduel, y no haces nada, ¿sabes? Entonces es complicado, entonces cuando la gente me viene diciendo eso, un buen mazo para principiantes, yo te digo, no hay, compra sobres, hazte el mejor mazo que puedas, y ve ahorrando y comprándote hasta que ya tengas los mazos más competitivos y más poderosos del juego. Es que es difícil, lo sé qué, ya, hijo, pero es que, a ver, tienes que aprender a jugar este juego, y tienes que aprender a hacer tu deck. Una de las cosas más básicas que tiene que saber hacer un duelista, es montar su deck, ¿vale? Pero, por ejemplo, y es lo que voy a hacer este vídeo, os puedo enseñar, por ejemplo, un mazo muy barato, ¿vale? Un mazo como con cartas malillas y tal, que son muy sencillas, puedes montarte unas buenas sinergias, y esto, es para que veáis el ejemplo, igual que lo que vais a enseñar, este mazo de dragones, por ejemplo, pero lo mismo lo podéis hacer con los lanzadores de conjuros, o lo podéis hacer con las bestias aladas, bueno, este es de dragones y bestias aladas, perdón. O, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, tenemos este mazo, ¿vale? Que es mega baratísimo, ¿vale? Es de los más baratos del juego. Entonces, se puede decir que es uno de los mejores mazos para principiantes. Eso quiere decir que si coges y os ponéis a abrir sobres y os hacéis vuestro propio mazo, ¿no tengáis algo mejor que esto? Sí, podéis tener algo mejor que esto, perfectamente, claro. Y tampoco quiere decir que las cartas no son las cartas lo que define un deck, sino la estrategia. Eso no quiere decir que si abrís muchos sobres y tenéis cartas muy poderosas, os vais a hacer un mazo muy competitivo. Tampoco es eso. Los mazos son buenos si tienen sinergias y estrategias, ¿vale? Sinergias y estrategias, no cartas poderosas o poder, 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 poder. Al final os vais a acabar como caiba, tío. Que con tanto poder se comió unos cilindros mágicos y se murió. Pero no, aparte. Pues bueno, voy a pasaros a explicaros un poco el mazo, ¿vale? Es un mazo súper baratísimo, que lo podréis hacer si compráis los mazos, los packs de Ultimate Racing y Neo Impact, ¿vale? Porque son los que suele comprar todo el mundo al principio, siempre compramos de Ultimate Racing y Neo Impact. Entonces, todas estas cartas vienen de ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los dragones antiguos que nos salen en Neo Impact. Tenemos los dragones elementales que salen también en Neo Impact. Tenemos un dragón blanco de ojos azules que te lo sueltan a empezar a jugar. Tenemos un ave del cráneo rojo que sale en The Ultimate Racing y ave de la fe, ¿vale? Que sale en The Ultimate Racing. Tenemos también polimerización que te la da Joey al nivel 4 y tenemos esta carta que te la sueltan también en Ultimate Racing, que es la fusión del ave de la fe y el ave del cráneo rojo. Aparte también tenemos esta carta que te la sueltan todos los duelistas en general en el mundo de duelos, que hace lo que habéis dicho, sinergias, porque tenemos monstruos de viento y demás. Entonces ahí tenemos la sinergia. Tenemos un estandarte, que bueno, por si nos falta ataque, y tenemos un seguir al viento que esto te lo da Mai al subirlo un poquito de nivel, ¿vale? Que obviamente hace combo con nuestras cartas. Y luego aparte tenemos maldición del envejecimiento, que es una de las trampas más baratas del juego, que bueno, a mí no me gusta porque hay que descartar y todo lo que sea descartar a mí no me gusta. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Podemos descartar por ejemplo monstruos de viento para luego activar también nuestra pluma y demás. Un mazo mega sencillísimo, con una estrategia muy lineal y con unas determinadas sinergias e increíblemente barato. Como podéis ver, solo está la SR de la polinización, pero polinización te la da Jowell sube al nivel 5, así que es barata también, incluso más barata que cualquiera. Carta a su herro y tenemos el dragón que te lo regalan y tal. Un mazo súper, súper, súper barato, ¿vale? Con este mazo ahora voy a echar unas cuantas ranked, ¿vale? Y lo que quiero explicaros es que tenéis que saber armar vosotros nuestro deck, que no hay un deck bueno para principiantes. No tendréis, si sois principiantes no tendréis que ir a por X, X, Y, lo que deberíais hacer es mirar los mazos del meta o lo que pasa a mucha gente cuando dice lo del Mako, que la gente le tiene mucho cariño a Mako porque le gusta mucho el deck. Entonces tenéis que ver el deck que os guste, mirad esta, y para eso está mi canal también, para enseñaros mazos, aunque no solo del meta, sino por ejemplo el mazo de Naturia o el mazo de Pyro, y si veis que os gustan y que tenéis estrategias que van con vuestro estilo de juego, porque cada duelista tiene un estilo distinto, entonces vais a por ese deck. No vais a por un deck porque sea fácil de usar, porque todos son fáciles de usar, y no vais a por un deck porque sea barato, porque... ¿qué más da? Si el deck es el que es, ¿puede ser barato o no? Por ejemplo el de Rex, el de Dinosaurios, es barato. Entonces también os voy a explicar como con un deck super barato, que podéis armaros con las poquitas cartas, mientras tenga sinergias y habilidades y demás, puede ser más o menos competitivo. A ver, ahora mismo estamos a principios de temporada, entonces en plata uno puede haber mucho pro, ¿vale? Pero bueno, podemos probar igualmente, y yo ya os digo que este mazo debería irnos bien, en teoría, y ganar por lo menos 50% de las partidas, ¿vale? Porque es eso. Aunque sea barato, tiene sinergias y funciona bien, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal. Pero es eso, dejar de comeros la cabeza y de pensar, si es que como acabo de empezar a jugar necesito un determinado mazo, ¿qué mazo bueno o no sé qué? No hay, ya está, no tiene nada que ver. Hay algunas reglas no escritas, por ejemplo, que tu mazo no tenga 30 cartas, porque entonces no te saldrán las cartas que quieres, pero eso, eso, os puse el ejemplo de mi amigo, porque como él ya jugó juego de cartas, ya sabían cómo van las cosas, y esto no se puede explicar. Cuando un duelista aprende a formar su mazo y hacer su mazo, cuando ya lleva un tiempo jugando, experimentando y sabiendo lo que funciona y lo que no funciona, entonces no puedo deciros que un mazo... A ver, es que me cuesta jugar y pensar y hablar al mismo tiempo de algo tan complejo. Vale, tenemos el dragón elemental, tenemos... La clave de este mazo también puede estar los dragones... Sí, podía haber invocado al ave del cráneo rojo, pero, beh, da igual, en realidad. Mira, pues tiene algo, es que el tío tiene algo, pero bueno, es un monstruo en defensa, así que aunque tenga una trampa me da un poco igual. Con este mazo puedes llegar a hacer una especie de semioteca con el pájaro este que puedes equiparle la... puedes equiparle la magia. Tendría 2.000, podría pegar dos veces y podrías... Vale, entonces, bueno. Este tío tiene un mazo un poco raro. Yo no lo hubiese recomendado... Es que no, no tiene sentido activar esta... Bueno, si quiere recuperar puntos, pero ahora él ya tiene los puntos, ¿sabéis? Eso es un poco... También, por ejemplo, de técnica psicológica, ¿vale? Si tú sé que tienes 4.000 puntos, yo voy a jugar de una determinada manera. Y si sé que tienes 6.000 puntos, voy a jugar de otra determinada manera. Entonces la jabalina puede ser un poco factor sorpresa, ¿vale? Entonces, no usaría la jabalina al momento. Aparte, podría invocar más monstruos fuertes en el futuro, como tengo el dragón blanco o podría equipar a mi dragón. Entonces, yo no hubiese recomendado usar la jabalina aquí. Pero bueno. Bueno, entonces ya vamos a hacer un poco de lado ya lo de los mazos de los principiantes. Espero que haya quedado bien el concepto y que no hace falta que me lo preguntéis de nuevo, ¿vale? Igual que hay tics para principiantes, no hay mazos para principiantes. Aprender a hacer vuestro mazo. Yo ahí no os puedo ayudar, yo puedo explicar, ¿vale? Yo puedo decir, pues esta carta es buena, esta no sé qué, esta se sirve para no sé cuánto, esta se usa en la situación, esta, esta y esta. ¿Y por qué me está atacando? Ah, querrán robar, supongo. Sí, querrán robar una carta, bueno, pues vale. Pues nada, es eso. Ha quedado claro el concepto, así que una vez dicho eso, vamos a empezar el juego. Voy a mostraros cómo, si vosotros sois buenos duelistas y tenéis buenos conocimientos sobre el juego, no hace falta seguir receta ni nada, ¿sabéis? Mira, tenemos nuestro dragón blanco, que tal, está bien. A ver, las recetas hay que seguirlas, ¿vale? En este juego no tanto, tanto, porque... porque es un poco libre de interpretación, por ejemplo, el mazo de los Gravy Keepers, mucha gente la tiene con muchas cosas, y cada uno lo lleva un poquito como quiere, y el mazo de Mei también lo lleva un poquito la gente como quiere, algunos lo llevan con renunciado, otros lo llevan con egoísta elegante, es que va a gustos, va a gustos, ni siquiera los mazos del meta están 100% definidos, ¿sabéis? Y pues eso, quiero mostraros que si sois buenos duelistas, y si sabéis cómo armar vuestro deck, y sabéis cómo funciona el juego, y sabéis cómo funciona Yu-Gi-Oh en general, no sólo el juego de... de... de Duel-In, sino el Yu-Gi-Oh en general, el Yu-Gi-Oh, entonces podréis armaros un buen mazo que, como podéis ver, pues puede ganar y demás. ¿Es complicado? Sí, claro que es complicado, ¿por qué? Porque todos los que acabáis de empezar, tú me veréis ahora y me diréis, claro, como tú llevas jugando muchos años, entonces será súper fácil y demás, no sé qué. Y... pero es que esto ya, yo ya lo pasé, es que no puedo deciros otra cosa, yo empecé a jugar, pero jugué en el meta normal de Yu-Gi-Oh y entonces yo me imagino que en su momento, hombre, es que también era muy jovencito, tendría 13 o 14 años, entonces a lo mejor seguramente me hicieron las mismas preguntas, ¿cuál es el mejor mazo para la gente que no sabe jugar? No sé qué. Y es que seguro que como mis hermanos ya jugaban en esa época, es que ya me lo dirían ellos a mí, miren, es que no hay mazo mejor, móntate este porque es el mejor, aprendete los mazos, no sé qué, aprende cómo funciona el juego y ya está. Y yo aprendí, y aprendí. Y gracias a eso, y que ha jugado en muchos juegos de Yu-Gi-Oh de la DS, porque allí la DS era mucho más sencillo porque no había meta, ¿sabes? No hay meta, porque estás jugándoselo contra la máquina. Este es el único juego de Yu-Gi-Oh y así parecido al juego que era online, que es online, y claro, entonces se formó meta y demás. Pero en esos juegos tú ganas a los NPC, te dan cosas, compras sobres en el juego, exactamente igual que aquí, ¿sabes? Y ya está. Bueno, que están hablando por ahí, no sé si debería cortar o no. De momento vamos a no cortar. Los gatos son una carta muy mala en el online, ya os lo digo, en el SNPC pueden servir porque tal, pero aquí yo creo que son increíblemente malos porque en el online, en tal que un monstruo tenga un buffo, ¿vale? Un buffo de campo, bueno, un buffo es un aumento de ataque o defensa, ¿vale? En tal que tenga un aumento, como es en este caso en el campo, el efecto del gato solamente dice que el monstruo contra el que batallan se vuelve 200, entonces se vuelve 200 más 1200 de mi campo. Usa refuerzos, es una putada, tío. ¡Oh, mierda! Pero bueno, como solamente tiene el gato, aunque me haga un ataque directo en este turno, tampoco va a pasar nada. A veces las trampas te las puedes comer y ya está, ¿sabes? A ver, si fuera un duelo con un tío de 1700 o así, me jodería más, claro, ¿cómo no me va a joder? Porque me invocaría otro monstruo y me mataría. Pero aquí, bueno, tampoco, solamente tiene unos gatos, tienen poco ataque y demás. Entonces, vamos a invocar a nuestro dragón antiguo, ¿vale? Porque no nos tenemos ni puta idea de qué puede hacer el rural en el siguiente turno. Entonces, por si acaso, vamos a invocar al dragón, que tenemos otro y demás. Y nuestra trampa, que la volimerización nos la vamos a comer en mano, por cierto, porque vamos a tener que descartarla con esta trampa. A no ser que tenga esfera curivo, que lo dudo, ¿vale? Por eso os digo, los gatos son muy malos en el online, porque pasa eso, ¿vale? Y ese es un poquito. No hay mazo mejor de duelistas y ya está. Hay que aprender a jugar y hay que aprender a montar vuestros propios mazos. Es un asco, no sé, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Esta carta se la puede equipar, sí, porque son las bestias a la hora. Bueno, tiene algo, ¿vale? Pero tiene un monstruo en defensa. Vamos a ver qué tal, espero que no sea una ladybug, porque joder, lo que me jodería si fuera una ladybug. Venga. Eso, joder, es que yo no me cansaré de repetirlo, tío. ¿Qué es esto? Bueno, por lo visto, ahora hay que hacer otro consejo también. Cuando arméis vuestro deck, leeros bien las cartas, porque si no, os pasa eso. Vamos a usar el efecto. Este lo usé cuando empezaba a jugar, pues me gustaba, tiene un efecto que está guay. Con el campo pilla 2100, pero sin el campo tienen 2900. Y 2900 todavía, todavía. Porque a lo mejor me pasa con el mazo de los sobres. Todavía no hay mazos en este momento. No hay monstruos que tengan 1900. Es que en el vídeo sobre eso os comento un poco lo que pasa. Es que estaba hablando y demás, os dije, compranos de Ultimate Racing porque sale Jerry, creo. Sí, Jerry. No, Jerry sale en un pack. Bueno, de Ultimate Racing, un pack. Jerry sale en uno de esos. Y me dicen, comprar a Jerry porque es el mejor monstruo, el monstruo con más ataque del juego. Y eso lo compré antes de que saliera Valkyrie's Rage. Entonces me ponen los comentarios. Es que ya no es, ahora es la Dunamis. Y yo, sí, 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 pero ya no. En ese momento, ¿no? Claro. ¿Se ha metido este tío en el online con el mazo del Cerbero sin querer? Puede ser, ¿eh? Tenía pinta de ser... La gente juega cosas muy raras. ¿Veis? Es que es lo que pasa si os metéis un mazo de 25 cartas sin sinergia ninguna. Sino de cartas un poco raras. Porque sí. Pasa esto, se te atasca el mazo, todo eso. Y eso pasa también con los mazos de competitivo. Por ejemplo, es lo que yo dije. A mí no me gusta... ¡Uy! Me he equivocado. Quería invocar al paja. Ah, no. Es que este es dragón. No le podemos equipar nuestra magia. ¡Qué mierda! Entonces no podemos hacer semioteca. Bueno. No pasa nada. Una carta de equipo y tal. Que lo mismo que me he puesto esta, podría haberme puesto la espada... Soy gilipollas. Bueno, no pasa nada. Me han pido los defectores de ver otro juego. Vaya pena. Bueno, ahora que estamos en el damage este. Me he puesto cartas baratas de más, ¿sabéis? Me podría haber puesto cartas que hacen lo mismo, pero tampoco son incluso tan difíciles. En vez de ponerme la carta esta de equipo, podría haberme puesto la espada esa que te suelta Pegasus, por ejemplo. Pero sé que algunos no tenéis Pegasus. Me he hecho intentado hacer el mazo más barato posible. Encontrar una receta así en internet. Digo, pues ya está. Parecida y tal. ¿Me lo puedo hacer? Sí. Pues ya está. Sinergias y tal. Entonces, es eso. Quería mostrar un mazo mega baratísimo. Para que veáis lo mismo que he dicho todo el rato. Si hay sinergias, funciona. Entonces, no hace falta esas cosas del mejor mazo por principiantes. No sé qué. Vas a ir a repetirlo porque estoy siendo muy cansino y demás. Entonces, bueno. Vamos a pegarle una paliza en Megristi. La verdad es que con estandarte de valor. Con estandarte de valor se planta este con 1.900. Si tuviéramos un viento. Y eso está de puta manera de vida. Vamos a tirarle el farol. Pero vamos. En plata no creo que la gente sepa los timings. De todas formas, en plata es muy raro, tío. Porque lo mismo la gente. No sabe los timings. Entonces no te ataca. Pero lo mismo te ataca porque se la sudan tus trampas, ¿sabes? Contra este tío no creo que vayamos a ganar. Joder, ¿andé vas, tío? ¿Qué me di cuentas? ¿Me vais a sacar el dedalo? Suiji. Su puta madre. Joder. Ni se lo piensa. ¿Qué dices, tío? ¿Qué haces tú aquí, mamón? Vete para arriba. Con este mazo, obviamente, contra los mazos competitivos vais a perder. Obviamente. Porque si no, sería la re hostia. Vamos, hables dos o tres packs de Neo Impact o tres o cuatro de Ultimate Racing. Y venga, fiesta. También es verdad que a este tío le ha salido la mano del siglo. Todo está escrito, todo está dicho, ¿sí? Pero es que me lo dicen mucha gente en los comentarios. Que es un juego, diviértete, no sé qué. Yo que sí, que sí. Pero que si le ha salido la mano del siglo, le ha salido la mano del siglo. Ya está. No es mentira, ¿no? Y si me tira, a mí me sale mierda. Bueno, pues ya está. Contra los mazos profesionales, obviamente, no vais a ganar. Y es por eso porque me ha asustado un poco jugar ahora. Pero quería hacer el vídeo este porque si nos toca contra uno de estos tíos que juegan, que son rey de los duelos o demás, o platinos y demás, y ahora están en plata uno y no juegan, como yo. Por ejemplo, que no tocaba la temporada hasta que ya ha llegado el último día y ya subía de plata rey de los duelos. Pero eso es aparte. Eso es aparte porque cuando estoy en plata y en oro, incluso en platino, me pongo a experimentar mazos y demás. Y ahora sobre todo con el canal, luego muestro tantos mazos y demás. A ver, que el vídeo no es para mostraros un mazo barato que pueda vencer a todos los mazos del juego. Que no, que no, que esa no es la intención. Si os toca contra un mazo bueno y tiene una buena salida y demás, que las puede ganar si tiene una mala salida regular o mala o regular, incluso decente, pues si te sale a ti muy bien, pues puedes ganarles. No es la intención del vídeo, ¿vale? No estoy aquí para hablar de eso. Quizás no tenía que haberle invocado al ave de la fe, porque si me la mata ahora, en realidad podría haber fusionado y demás. Pero tampoco le voy a sacar un 1600, ¿no? No sé. De todas formas, con Yami, con casi cualquier lanzador de conjuro, ya me parte el culo. A ver, con que solo tenga 1600 ya. Quizás debería haberle metido más trampas. Aunque sean trampas baratas. Hay gente que coloca primero las cartas y luego... Pues ya está. No sé, o me sale alguna trampa ahora o... Qué putada. O me sale ahora el ave del cráneo rojo, me descojono, te lo digo. Bueno, mira, estandarte de valor. No, estandarte de valor no nos sirve. Nos hubiese servido después. Mira, tenía que haber puesto primero este dragón, tío. Por imbécil. Pero, ¿qué le voy a hacer? Si es que no había forma de saberlo. Quizás este mazo sí que es un poco débil de más. Si es que tiene algo, tío. No voy a atacar porque tiene algo. Es una putada. Empezar en estos rangos... Por plata uno, ya lo dijo un amigo también después, que es que hay gente muy mala. Gente con las mazos de 30 y demás. Que es como esta finales de temporada. Pero al principio está la gente de oro y demás y es un poco coñacete. Pero bueno. Nada, ¿qué dices? Esto no lo voy a ganar. En fin. Pues pillo. No pasa nada. No creo que haya nada que me salve ya. Quizás sí que debería haberle metido unas cuantas más de trampas. Porque tiene muy poquitas. Si es que tiene algo. Da igual. Y aunque no tenga nada. Da igual. Esta ya la he perdido. Sí, le debería meter algo más de trampas, la verdad. Pero bueno. El mazo ya está hecho y ya está y tal. Aparte de trampas, pues no sabía tampoco qué meterle ahora. Entonces vamos a seguir probando. A ver si tenemos suerte y tal. En plato uno debería tocar gente un poco como la que me ha tocado al principio. Porque el tío del mago y el tío este también ha sido bastante flipante. Por cierto. Este último duelo sirve para explicar por lo que os dije. Porque ya mi Yugi es que es mejor que caigan nada más empezar. Y es que ya veis la razón. O sea, con sus lanzadores de conjuntos y demás. Que bueno. Los que tenía eran también baratos. Bueno. Tenía el mago juguete. Que te lo suelta el Yugi de ahora. Pero bueno. Si estás farmeándolo y demás. Te lo puedes soltar y todo eso. Entonces es eso. Por eso en el vídeo de ayer de Tix. Dije que ya mi Yugi es mejor. Y es que como podéis ver. Es que ya mi Yugi es mejor. Directamente. Kaiba tiene unas montañas y tal. Siempre vas a jugar con desventaja. Porque los tuyos van a tener pues eso. Siempre 100 puntos. Porque el bestial hada... No, pues estaba dudando en este mazo si meterle patosónico o no. Pero no se lo he metido al final. Porque es de la nueva expansión. ¿Vale? Y solo quería hacer cartas con The Ultimate Rising y con Neo Impact. ¿Vale? Entonces este mazo podría llevar patosónico. Pero... No. Al final 19 pesos. Lo tenemos 1.900. Y demás. Que estaría de puta madre. Bueno. En fin. Pues nada. He metido... He metido así. Es que estos molan más. Porque esto por ejemplo tiene un efecto. Y entonces tendría así un poco de probabilidades. Y mal. Y esto tiene... Se fusiona. Es que el mazo en realidad es bastante completillo y demás. Lo único es que es eso. Te sacan un 1.800 y no tienes nada para contrarrestar. Y bueno. Que deberíais tenerlo. Porque lleva cartas para eso. Lleva... 6 cartas para contrarrestar. Entonces bueno. Vamos a invocar al dragón antiguo. Equipamos esto. Para asegurarnos de que pasamos por su defensa. Y sobre todo rezamos porque no tenga late back. Rezamos muy fuerte. Dios mío. Que no tenga late back. Vale. Aquí podría haber elegido entre hacerle más daño... O tener más monstruos. Bueno. Si ya está. En este caso prefiero así. Si hubiese atacado con el otro. Lo hubiese quitado 2.000. Y en el siguiente turno podría matarlo de dos ataques. En vez de tres. Pero bueno. Tengo otro monstruo y demás. Me apetece más hacerlo así. Aparte. Podría ser que el 1.600 no hubiese pasado por su defensa. Y demás. ¿Sabéis? Vale. Entonces de momento vamos 2.2. No tan mal. Vamos a activar el efecto. Porque sí. Que somos guays. Los niños más guays del patio. Que tenemos los tazos del Charizard. Y pues nada. 2.2. De momento. Ya os lo digo. Quiero repetir. No estoy mostrando su mazo para subir a Platino. Ni nada. O sea. Estoy para ver. Cómo se puede. Si tienes un buen mazo y tal. Si este. Esta versión. A lo mejor. Podría haberos hecho un mazo mejor con lanzadores de conjuro. Pero bueno. Es un poco más. Tiene los invocadores de Arsenal. Y las muñecas pícara. Y todo eso. Bueno. Es que eso esto lo suelta Pegasus. Pero bueno. Si tuviste. Si tienes ya Pegasus. No sé. O incluso con los que te da. Yami Yugi. Que te suelta el viejo sabio. O el demás. Los invocadores de Arsenal. Sobre todo. Los invocadores de Arsenal. Son la clave. En los mazos de lanzadores de conjuros. De novatos y demás. Incluso algún demonio por ahí. Puede haber. Es que los demonios no estoy muy impuestos. Creo que voy a invocar directamente el ave. Equipándola. Porque no quiero que. Coño. Si no tiene Yami. Ah. Pues entonces no. Pero bueno. Ya que ya estoy. No recomiendo hacer eso. No recomiendo activar una carta de equipo. En el turno. Porque. Porque te pueden jugar Twisted. O lo que sea. Pero. O incluso exorcismo. Pero. No sé. Pensaba que tendría Yami. Que me podría atacar. O algo así. Y matarme. Y eso me jodería. Pero. No tiene Yami. O cuando no tienes. Me voy a guardar. Estos dos en la mano. Por si me sale polinización. Bueno. Cuando no tienes. No tienes cartas trampa. Para defender a tus monstruos. Y pueden llegar a matártelos. Pues eso. Pones una carta mágica de equipo. Y ya está. No pasa nada. A ver si no tiene manzanas doradas. Ojalá. Tiene toda la pinta de que sí. Efectivamente. Qué cabrón tío. La. Punk princesa esta. Y las manzanas doradas. Son SRs tío. ¿Por qué las tienes? Y te las. En fin. Pero es eso. Espero que. Este va a ser el último vuelo que he hecho. Vamos a ver si se queda en 2-3 o 3-2. Pero es eso. Ese es el mensaje que os quería retransmitir. Que quede claro. Que me deja interpretar sobre todo. Madre mía. Es que no sé. Entonces vamos a ir haciendo un resumen. Porque a este vuelo le quedan 2-3 turnos y demás. No hay mazo mejor para principiantes. No hay estrategias mejores para principiantes. La gente que no entienda las estrategias. O no sepa cómo armar mazos. Simplemente tendría que jugar más. Hasta saber cómo funciona el juego. Y a partir de ahí. Incluso montarse sus propios mazos. No hace falta que sigan los criterios del meta. Ni nada por el estilo. Pueden seguirlos entre comillas. Porque si tienes un mazo de rex y tal. Pues mira. Así y tal. Pero es eso. Aprender a jugar. ¿Vale? Aprender a jugar. Y sabréis hacer vuestros propios mazos. Y joder. Es súper fácil. Claro. Es súper fácil decir aprender a jugar. Pues qué quieres que te diga tío. Pero es que para entender un juego. Es que tienes que jugarlo. Es que no hay más. No hay que tener que saber las reglas básicas. Pero por ejemplo yo. Hasta que aprendí que en este juego no hay main phase 2. Vamos. Me tuve que pegar de hostias lo que no está escrito. Hasta que al final me he acostumbrado ya. Luego ya cuando juegue a Jubinormal. Va a ser esto una fiesta. Vamos. Tío. Este tío tiene un montón de cartas carísimas. No lo entiendo. Vale. Entonces lo va a sacrificar. Supongo. No. No lo sacrifico. Me va a atacar simplemente. Creo que no tiene nada. Entonces. Mira. Polimerización de puta madre. Vamos a realizar la fusión. Que mira. Así vemos todas las estrategias del mazo y demás. Entonces. Tenía miedo de acabar el vídeo sin terminar la fusioncilla. Es como se explica en el mazo de fusiones. Un buen mazo. Unas fusiones pueden complementar a un mazo. ¿Vale? Siempre que no esté el mazo entero basado sobre las fusiones. Que eso es otro caso aparte. Este por ejemplo es un ejemplo de mazo. Donde las fusiones se complementan. Vamos a atacar. Aquí. ¿Se tiene una trampa? Vale. Aquí la fusión complementa al. ¡No me jodas! ¿Pero qué dices tío? ¿A dónde vas? ¿Qué dices con las dos mantanas doradas? ¿Qué dices? ¡Hala! ¡No! ¡Ahora me pude por el pan princess! ¡Tío! ¿Qué dices? ¡Hala! Este tío me ha jugado 5 SRs ya en plata. ¿A dónde vas? ¡Tío! ¿Qué dices? Nada. Coño. Vamos. Y encima le sale todo perfecto. Le salen las... Ya no sé qué jugar entonces. Vamos a ver que me salga... La magia. La magia. Vaya tela. Vaya tela. Nada. Si es que... Ese es el karma. El karma. Como te juegas estás jugando un montón de cartas carísimas en... Estás jugando un montón de cartas carísimas en platas bajos y demás. Que puedes, claro. ¿Por qué no? Pero... Es el karma, tío. Te lo devuelve. ¿Te imaginas que tiene otras putas manzanas más? Te juro que flipo. En serio. Lloro. En serio. Vale. Menos mal. ¡Joder! ¡El top deck mega milagroso de la mega hostia! Pasa mucho cuando estoy grabando. No sé por qué. Que tengo muchos top decks buenos. No sé. A ver si nos saliera... ¿Un monstruo? Sí. El pito de... Eh. Nada. Pero en realidad no es más por suerte mía. Es por el karma. Todo el mundo lo sabe. El karma. Que el tío le ha salido cartas muy buenas para joderme. Y dale. También parece que no ha robado ningún monstruo. No, no, no. Esta vez... Esta vez ya, por si acaso, vamos. No. Ah, es muro de espejo. Coño. Vale. El pan princesa este no le sirve de mucho porque cada turro voy aumentando más y más mis puntos. Así que... Genio. Entonces el dragón antiguo ha salido muy bien, por ejemplo, en esta situación. ¡Bing! Reventar a los suertudes. No. Reventar a los suertudes, no. Más bien reventar a los... A... No sé. La tumba superficial. Bueno, pues voy a reventar a los suertudes, ya que es la que más jota que tengo. ¿Cuánta defensa tiene? Fien Street. 1006. La puedo. Otra SR, este tío. ¿Se ha hecho un mazo entero solo de SRs o cómo funciona esto? La pan princesa, tío, he pensado que era una carga que no se iba a usar mucho. Y bueno, ahora estoy jugando en plata, entonces esto no significa nada. Pero sí que... Sí que la he visto mucho en mazos normales y demás. Uno de Kaiba que había, creo que tenía la pan princesa. Entonces, bueno. ¡Por fin! ¡Dios santo! ¡Qué puto cansino de mierda! ¡Joder! Se la habrá desconectado o no sé qué. Bueno, cuando se desconecta, en teoría, se te quita directamente. En teoría. Bueno, en realidad vamos, ¿cuánto? ¿2-2? No, 3-2. Llevamos. Vamos. 3-2. Y bueno, espero que haya quedado claro el concepto. Espero que os haya ayudado. A lo mejor es un poco difuso, porque joder. En realidad, resumiendo, lo que os he dicho es... No hay mazo bueno para principiantes, aprender a jugar y a montar vuestros mazos. A lo mejor suena un poco que soy vago y demás, pero es que es verdad, es la realidad, es lo que hay. No puedo deciros otra cosa. Vosotros a lo mejor me podéis mandar cartas y como no sabéis del juego, ¿vale? Como no sabéis del juego, os puedo decir que estrategias seguir. Pero no puedo deciros como un suscriptor que me dijo, te mando estas cartas. Y yo, vale. Mira, pues tienes esto, no sé qué. Móntate este mazo con este. Y me dice, es que yo no sé montar mazos, porque aunque me digan las estrategias no las entiendo. Si me pudieras decir carta por carta, yo, perdona, carta por carta no te lo voy a decir. Así de claro, aprende tú. Porque si no, a ver, yo soy un guía. Yo soy un guía, yo os enseño cosas del juego, ¿vale? Pero a veces hay cosas que yo no puedo explicar, porque se tienen que aprender directamente. Entonces ese es el concepto del vídeo, ¿vale? Quiero dejar claro que no hay un mazo bueno para principiantes. Mazo bueno para principiantes es cualquier mazo de juego. Así de claro. Todos los mazos que puedas jugar. O todos los mazos que te gusten, o todos los mazos con los que subas, o los que sea. Y si no sabéis montaros mazos, pues tendréis que jugar cartas hasta que sabéis cómo funcionan. Es que es así de simple. Así que espero que haya quedado claro el concepto, que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo, venga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!